Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer Oye bien mami Yo me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido dos para llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunta, ¿tú te vas? Yo le digo, sí mamita aquí no pasa na' La noche está por otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo piensa en usted y te quiero comer, te quiero comer Oye loco, un trago, dos trago, tres trago y te estoy llamando Cuatro trago, cinco trago a la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando A mí me excita cada parte de tu cuerpo, quiero sentirle esta pasión a fuego lento Yo te hablo claro, esto no es de sentimiento, ven que yo te deseo Ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer, esa mujer que a mí me dio placer y no lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Pero es que no sé por qué cuando tomo piensa en usted y te quiero comer, te quiero comer He nadie seca, niquey, niquey, niquey jam He nadie seca, nikey, niquey jam